Quiere hacerse la mala y no puede. Quiere hacerse la gélida y no puede. Trata de proyectar misterio y solo consigue poner una cara que provoca bromas sobre la expresividad de las tablas de planchar y las piedras calizas. Aunque tiene pocos diálogos en su papel de viajera interdimensional, tiene que dar explicaciones de científica loca. Que la dejan peor parada que sus otros compañeros de reparto. Está escrito en el manual del actor de Konstantin Stanislavski que un actor con los ojos vacíos es algo horrible debido a que su alma está empeñada en cuestiones no relacionadas con su parte. Ese es el problema principal de la conductora de televisión Jimena Galarza participando en El Triángulo del Lago, una película sobre un hombre cuya esposa está perdida en otra dimensión o mundo paralelo. Stanislavski también advierte que una lengua parlanchina o unas manos que se mueven mecánicamente no pueden tomar el lugar de unos ojos comprensivos. El personaje de Galarza no es parlanchín, pero sí mecánico en movimientos. Si se modificaba el personaje de Galarza, si en vez de científica loca se la presentaba como un robot, androide o cyborg buscando la llave de portales dimensionales, tal vez se hubiese podido disimular la falta de convicción, de habilidad. No se sabe con exactitud, pero se especulan varios motivos para darle a una presentadora de televisión un papel en una película. Pero lo que sí se puede asegurar es que una mala decisión de casting es imposible de esconder, termina inmortalizada.